Bueno, esa es una de las posibilidades cuando yo llegué a Honduras, que el margen de error era mínimo, ya dos partidos sin sumar puntos, pues la verdad que creo que sí estamos, creo, no estamos fuera del Mundial. Bueno, lo que veíamos es que en la mitad de la cancha estábamos perdiendo mucho, nos estaban haciendo superioridad numérica, y por esa razón la situación de entrar a Ryan Ruiz para que tuviéramos una igualdad mejor en la mitad de la cancha y tuviéramos más la pelota. Después, el cambio de Weston, pues veíamos que en determinado momento Ellis estaba haciendo cosas importantes, Matarita creo que había tenido un desgaste grande, venía después de una lesión, entonces pensamos que la capacidad ofensiva en determinado momento de las pelotas quietas de Weston, y haciendo un cambio de calvo que no tiene problema en jugar de marcador de punta, nos daba una relativa tranquilidad defensiva, y después alguna situación ofensiva en la pelota quieta. Luego, hicimos un cambio atrevido, que fue cuando seleccionó Gelsin, o seguir de alguna manera teniendo un volante de mal contención, y nos atrevimos a hacer otro, cuando entró Gelsin, cuando entró Venegas, pues por Gelsin nos tiramos un poquitico más atrás con Brian, y afortunadamente se dio la situación de Venegas y Gerson que hicieron el gol. Es espectacular, yo creo que fue un triunfo que lo sacamos con muchas agallas, con mucha entrega, como le dije anteriormente, la selección y el grupo siempre confió que íbamos a ganar, desde el principio estaban perdiendo tiempo y sabíamos que eso iba a venir, confiamos, confiamos y así se dio, gracias a Dios, ahora tenemos que tener los pies sobre la tierra, no hemos ganado nada, todavía no estamos clasificados, y vamos a seguir luchando hasta el final. Bueno, las noches y no, estamos en pie de lucha, creo que el funcionamiento era el que es, o sea, son partidos sumamente difíciles, Honduras viene a hacer un gran partido, porque también se jugaba mucha parte de la clasificación contra nosotros, ni iba a ser, ni iba a ser fácil, y al final creo que el funcionamiento, si hubiéramos jugado un partido muy bueno y perdemos, todos estuviéramos hablando del resultado, así que creo que más que funcionamiento, yo creo que destaco las agallas del equipo, de seguir hacia adelante, de no claudicar, perdón. ¡Gracias!